a la trinidad en dios creo que aún cuando éramos católicos también escuchábamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y dice mira pues hay que hacerlo así pero no sabíamos ni qué onda con eso ni por qué no entonces este hoy día vamos a ver si verdaderamente eso es cierto o no es cierto verdad entonces qué dice la palabra de dios porque la autoridad final déjeme decirle que hay iglesias pseudo cristianas cuando digo pseudo si sabe lo que significa pseudo que significa a ver no pseudo cristianos se parecen pseudo cristianas se parecen hay iglesias que se parecen pero que no son cristianas porque bueno por ejemplo hay iglesias que no creen en la trinidad y ponen ciertos argumentos ya lo vamos a ver no creen en dios padre dios hijo y dios espíritu santo y vamos a ver esto verdad de tal manera que nosotros sigamos conociendo más de dios de nuestro dios y cuando conocemos más de nuestro dios esto nos va a dar más certeza de que no hemos creído en un diosito nos va a dar certeza de que nuestra fe no es ciega como algunos pretenden no es que esos cristianos son unos ignorantes y vamos a ver de que no tenemos ignorantes no tenemos ni pinta de tontos al contrario nuestra fe tiene un fundamento firme y hoy día estaremos hablando sobre esto la trinidad en dios en esta serie nuestro gran dios para ello quisiera que vamos al evangelio vayamos al evangelio de juan capítulo 14 desde el versículo 15 si usted no trajo biblia puede estar con alguien que si trajo o de repente lo ponemos aquí en la pantalla verdad juan 14 15 aquí jesús está hablando juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos es condicional si tú dices que me amas lo tienes que demostrar como guardando mis mandamientos se lo voy a poner de otra manera fíjense hay una chica como muchachos son novios y normalmente el hombre que dice si me amas pues tiene que demostrarme bueno no o sea ya saben a que se refiere la demostración y la chica si no es tonta si es lista si tú me amas tienes que casarte primero conmigo si me amas pues no te casas es que no me amas lo suficiente si o no lógico entonces aquí jesús está diciendo si tú me amas y dices que me amas de verdad genuinamente guardad mis mandamientos es decir obedece mis mandamientos y yo pregunto la gente que no conoce de dios que no lee la biblia como puede pretender amar a dios si no sabe nada de dios y no ha leído la biblia como va a guardar los mandamientos de dios es ilógico es injusto o sea no es perdón es imposible que guarde los mandamientos porque los mandamientos de dios están en su palabra versículo 16 dice y yo rogaré al padre fíjense estaba hablando jesús y dice y yo rogaré al padre es decir no es jesús es el padre es otra persona se dan cuenta ya van dos personas y yo rogaré al padre y os dará otro consolador no es jesús no es el padre sino es otro consolador ya van tres si para que esté con vosotros para siempre y aquí aclara que quien es ese consolador el espíritu de verdad se dan cuenta está hablando jesús dice que va a decir al padre que para que mande otro consolador el cual es el espíritu ya no hay tres se dan cuenta y está el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce es decir alguien del mundo alguien que no no sabe de dios que no es un genuino cristiano pues no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce y luego añade pero vosotros le conocéis porque jesús porque lo conocemos porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros jesús no está presente físicamente y hasta la diestra de dios pero está en nosotros a través de quien del espíritu santo hay en la vida situaciones que requieren un poquito de de mayor concentración hay cosas que por el hábito muchas veces que adquirimos pues adquirimos destrezas y las cosas nos parecen sencillas por ejemplo cuando uno va a manejar un coche un coche estándar digo no entonces la primera vez que vas a agarrar tienes que se te va al pie del clutch y se te apaga cada rato no tienes la costumbre una vez que ya has hecho por costumbre a ojos cerrados estás platicando pero cuando estás empezando no quieres que nadie te moleste no me interrumpa déjame estoy manejando no o sea para que hagas los cambios y todo verdad entonces pero hay cosas que por costumbre ya los haces casi de manera automática no entonces y llega a parecer tan natural como si el coche fuera nuestra una parte de nosotros de nuestro cuerpo porque lo dominamos a la perfección sin embargo hay otras que no es tan fácil por ejemplo cuando estudiábamos en la escuela bueno no digo todos pero para la gran mayoría creo había algunas materias que requerían mayor esfuerzo si o no no todas eran iguales algunas un poquito más y otras menos por ejemplo dentro de las materias de que enseñan en la escuela sería matemáticas era un poquito complejo para algunos no no era complejo si era complejo no a mi me gustaba la matemática bueno pues si pero normalmente para la gran mayoría era un poco complejo la física no hablo de la este no de educación física sino la física elemental verdad había fórmulas y esto complejo no entonces que supondría por ejemplo como estaba usted para en la clase de matemáticas usted estaba jugando con el compañero y se le aprendía todo así o estaba más atento estaba más atento y a pesar de eso a veces casi de panzazo no o sea entonces hay situaciones hay cosas que son un poco más complejas porque un descuido por ejemplo te podría significar no aprender cómo hacer productos sacar productos notables por ejemplo o de repente algunas fórmulas de trigonometría cosas por el estilo no está hablando de algo sencillo en la escuela que nos enseñan no entonces pero si nos descuidábamos y cómo lo hizo y cómo saca el seno y el coseno y si acuerdan de eso que nos enseñaban ahí en la escuela no si eso es cosas sencillas pero para nosotros para algunos eso era muy complicado era muy difícil cómo voy a hacer esto no entonces muchas veces es que esto no es para mí no sé por qué inventaron la matemática en cambio cuando nos enseñaban español ese papita así dicen mis hijas ese es no o sea un ojo por aquí para el chisme y otro para el maestro ya aprobábamos porque era mucho más sencillo verdad entonces y al final cuando llegamos de repente a la carrera si no no somos de la parte de ingeniería pero de repente alguien estudió psicología y alguien dice para qué me enseñaron las matemáticas me hicieron sufrir es que a alguien les gusta hacer sufrir no entonces muchas veces esto se parece incomprensible para que me enseñaron matemáticas y no tiene nada que ver con mi carrera un chef por ejemplo para que le enseñan matemáticas dirá bueno también sirve lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta pero nos sirve absolutamente para todas las cosas usted dirá ¿en chef para qué? bueno porque los chefs no son como nosotros que prepara una comida al tanteo y a veces al tanteo sale salado verdad las cosas entonces pero no es así los chefs lo hacen con medidas y tienen que saber la proporción de cada uno de los ingredientes tiene que ver matemáticas tiene que saber pesar tiene que ver el balance etcétera etcétera se da cuenta que si es importante es decir en todas las áreas pero a veces nosotros no nos cae el 20 que es valioso entonces decimos ay pero luego podemos ver una aplicación en cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios también hay temas que requieren un poquito más de nuestra atención hay temas que de plano rápido de volada entendemos comprendemos wow mira que excelente que maravilloso que extraordinario que así sea la palabra de Dios pero entonces pero hay temas y llegamos a temas como el que vamos a tratar el día de hoy que si requiere un poco de mayor concentración y hoy vamos a hablar de uno de esos temas complejos no imposibles de entender porque si no Jesús o Dios vamos a decir en forma general no lo hubiera dejado plasmado en su palabra pero que si requiere mayor atención que otros temas y es el tema respecto a Dios en la Trinidad como es esto quiero que sepan hermanos que la Trinidad es crucial el poder determinarla porque un error podría llevarnos a una religión equivocada a un entendimiento equivocado de lo que significa Dios y estaríamos de repente dirigiéndonos a un Dios que no es el Dios de la Biblia durante nuestro estudio tenemos que recordar algunos atributos de Dios por ejemplo un atributo de Dios es que Dios es eterno que significa que Dios ha existido siempre el no ha cambiado el no ha variado el siempre existió desde la eternidad pasada y seguir existiendo hasta la eternidad futura eso es que Dios es eterno pero otra cosa u otro atributo es que Dios es inmutable es decir que Él no cambia Él no ha cambiado ni va a cambiar la forma que tenía antes esa misma de hoy la misma después el mismo amor que tiene y que fluye de Él de manera natural es el que fue en el tiempo pasado en el presente y aún en el futuro es inmutable lo que Él dijo antes lo dice hoy y lo seguirá diciendo después Él no cambia de opinión muchos creen que va a cambiar de opinión y algunos de repente algunos de ustedes vienen de algunas iglesias le han dicho si tú oras y si tú ayunas y tú haces esto Dios te va a hacer esto y si Dios en su voluntad ya desde la eternidad pasada Él no determinó eso no va a pasar nada Dios hace como Él desea porque Él es soberano ese es uno de sus atributos la soberanía de Dios nosotros no oramos para que Él nos dé para que Él nos responda sino para que nuestro corazón se alinee con el corazón de Dios y saber cuál es su voluntad y sobre eso nosotros poder caminar así que todo esto quiere decir que si Dios es una trinidad el día de hoy siempre ha sido una trinidad porque Él es inmutable y Él es eterno siempre será una trinidad perdón una trinidad de aquí más adelante de aquí a cien años a quinientos años seguirá Él es inmutable y eterno y Él nunca cambia la semana pasada veíamos que hay un solo Dios verdadero que también hay dioses falsos y ese Dios es el creador pero también es el redentor cuando digo creador estoy hablando del creador de todo el universo pero también el redentor que vino a salvar al mundo a todo aquel que en Él cree y que también está el día de hoy morando en todos los corazones de los verdaderos hijos de Dios da fin de que nuestras vidas sean santificadas y que nosotros podamos ser conformados a la imagen de Cristo Jesús para el día de la redención que estemos en su presencia y quien hace todo ese trabajo bueno quien creó el plan de salvación fue el Padre quien cumplió el plan fue el Hijo y quien opera en nosotros después de ser salvos es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza para nosotros santificar nuestra vida nosotros no podríamos estar el día de hoy acá en este lugar tan contentos si no creyéramos en Él si el Espíritu Santo de Dios no hubiera traído esa convicción y ese anhelo por estar en su casa ahora muchas veces hay personas que dicen es que yo creo que Dios no me escucha entonces no han conocido a Dios Dios no es sordo ¿sabían eso que Dios no es sordo? entonces no importa donde tú estés Dios siempre te va a escuchar aunque a veces no abras la boca aún dice la Biblia no ha salido la palabra cuando Él ya conoce nuestros pensamientos porque si tú estás pensando es que Dios no me escucha tú estás totalmente equivocado no ese no es el Dios de la Biblia Dios sabe absolutamente todas las cosas y tú no tienes que evaluar tu salvación porque de repente tú sientas que no puedas avanzar porque sientas que no puedes caminar quiero que entiendas esto tú si tú evaluas tu salvación y tu vida cristiana en base a tus fracasos siempre vas a ver eso fracasos y vas a ver que siempre indigno de ser salvo es hecho de hecho somos indignos pero sabe que tú no puedes evaluar tu salvación en base a tus fracasos pero tampoco puedes evaluar tu salvación en cuanto a tus éxitos porque eso te hace orgulloso porque es que yo lo hice no tú tienes que evaluar tu salvación en base a los deseos que tú tienes en tu corazón cuáles deseos de amar a Dios y hacer su voluntad y santificar son deseos que tiene que haber y eso produce el Espíritu Santo de tal manera que aunque de repente en algún momento podemos fallar sin embargo sabemos que Él Él es el que nos perdona Él es el que nos limpia Él es el que nos levanta Él es el que nos restaura y Él nos va a mantener seguros hasta llegar a su presencia quiero que entendamos esto claro porque hay momentos que llegan los desanimados es que yo creo que no soy salvo porque estoy medio desanimado no ha conocido a Dios si comprende o sea en los deseos que hay en nuestro corazón eso solamente lo puede dar el Espíritu Santo de amar verdaderamente a Dios estar en su casa a pesar que de repente estoy arrastrando ahí la cobija verdad o sea entienden eso comprenden eso eso es más seguro verdad porque porque no se trata de mis fracasos o de mis éxitos se trata del gran éxito extraordinario que Cristo ya lo logró en la cruz del Calvario la semana pasada vimos tres afirmaciones que no pueden negarse porque si se niegan se caería en una falsa enseñanza y decíamos en primer lugar que hay un solo Dios en segundo lugar hablábamos de que Dios es en tres personas y Él es el único entre todos los dioses hay un único Dios y en tercer lugar hablábamos de que cada persona que indicábamos era plenamente Dios es decir Dios es tres personas no son tres dioses es un solo Dios manifestado en tres personas y como es posible esto bueno nuestra mente es tan corta tan pequeña tan una miniatura para poder comprender esta verdad ahora si tú de repente no conoces de Dios estarás preguntando como es posible es posible esto será o me quieren coger de tonto y es una pregunta válida que tú podrías estarte haciendo no solamente es válida sino también es razonable porque dentro de nuestra lógica eso no cabe verdad que no cabe es algo ilógico la semana pasada decía que explicar el concepto de Dios no es como explicar cualquier cosa no es como explicar cualquier otro concepto por muy difícil que sea esto es mucho más complejo quizá por ejemplo si yo quiero explicar sobre esta tablet tendría que decirle comenzar a decirle bueno esta tablet tiene una medida de tal de tal longitud y tiene un procesador de esto de aquello tiene tanta de memoria y sabe cómo maneja por adentro pues necesita algunos circuitos integrados los cuales se manejan por este por un sistema binario de ceros y unos y va cambiando etcétera y comenzaría y a usted que le importa eso lo que le importa muchas veces tal vez no entienda nada de esos términos que voy a hablar pero lo que le importa es que cuando le ponga esto funcione se conecte al face se conecte al whatsapp que mande correos le importa eso si o no aunque no lo entiende cómo funciona internamente no lo entiende cómo es posible que en la noche la pantalla se vuelva negra en automático por ejemplo para que las letras resalten no lo entiende porque no se no comprende cómo funciona y tampoco poco muchas veces le importa entonces significa que para comprender algunas cosas por ejemplo estas no nos interesa mucho pero si vemos cuáles son los resultados bueno con Dios sucede lo mismo es muy posible que nosotros en nuestra mente tan corta no podamos llegar a comprender qué es Dios o quién es Dios pero si podemos disfrutar de su gracia podemos disfrutar de su perdón podemos disfrutar de su misericordia si nosotros logramos aceptar que Dios existe y que tiene un propósito eterno en cada cosa que hace y aún un propósito con el hecho de haber nacido y haber llegado a la edad que tenemos eso entonces podremos avisorar a Dios no comprenderlo como no comprendemos muchas cosas pero si disfrutar de qué de la bondad de Dios hoy no vamos a entrar en argumentos filosóficos ni nada por el estilo porque no vamos a comprenderlo todo y esto está bien por qué porque está bien que no comprendamos todo respecto a Dios porque no estamos hablando de un Diosito estamos hablando del Dios extraordinario si nosotros escúcheme bien si nosotros fuéramos capaces de comprender a Dios sabe que yo no quiero ese Dios porque estaría a mi nivel estaría a la altura de mi comprensión estaría a la altura de mi sabiduría entonces diría no pues Dios es ahí no mi pana dicen los venezolanos no entonces no sé para qué qué bueno que no podemos comprender todo de Dios eso significa que es mucho más grande que nuestros pensamientos es mucho más grande que nuestra capacidad es mucho más grande que nuestra sabiduría y nosotros no somos como él nunca lo seremos si se da cuenta no lo vamos a poder comprender vamos a entender determinadas partes cuando ustedes le venden el ipad o el teléfono usted pregunta ¿qué pregunta básicamente? pregunta ¿qué resolución tiene? ¿de qué capacidad es la cámara? porque para los selfies porque son importantes los selfies ¿cuánta memoria tiene? ¿verdad? ¿y qué más pregunta? pregunta usted pregunta ¿qué tipo de procesador tiene? casi nadie pregunta eso nadie pregunta ¿y qué sistema maneja internamente? un sistema binario un sistema hexadecimal ¿y a ti qué te importa? te va a decir que te importa que funcione ¿sí o no? nosotros no vamos a esas preguntas técnicas ¿quién desarrolló ese procesador? o sea ¿cuál de las? nadie pregunta solamente hay algunas cosas técnicas que uno puede observar y ver en algunas revistas especializadas pero el resto de los comunes de los mortales no pregunta nada a esas cosas lo único que le importa que se vea bonito que se vea bien chido ¿verdad? y que puede tomarse sus selfies con eso tiene ¿sí o no? nosotros nunca vamos a llegar a comprender a Dios porque Él es mucho más grande que nosotros que nuestros pensamientos que lo que nosotros pensamos que tenemos en la mente así que con esto en mente ¿qué dice la Biblia acerca del Dios en tres personas? ¿qué dice acerca de la Santa Trinidad? bueno la Trinidad quiero que sepan no es algo nuevo eso se ve desde el Antiguo Testamento y vemos la Trinidad por ejemplo en diversos pasajes a los que se refiere a Dios en plural Génesis capítulo 1 quiero que vayamos en algunos pasajes vamos a ir aquí Génesis capítulo 1 primer libro de la Biblia versículo 26 y 27 aquí se va a ver la pluralidad de Dios en la creación del hombre cuando Dios estaba creando al hombre fíjense lo que dice Génesis 1 26 y 27 dice entonces dijo Dios ahí está en singular ¿verdad? dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen y a su imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó fíjense ahí en el versículo 26 nuevamente Dios cuando dice Dios está hablando en singular y luego dice hagamos ¿lo ve? hagamos eso está en plural al hombre a nuestra imagen él estaba hablando consigo mismo Dios una unidad en plural perdón en singular dice hagamos está hablando ya en plural primero singular y luego va a plural él está hablando consigo mismo y usa el plural para hacerlo o sea Dios se refiere a sí mismo también en plural Dios en singular se refiere hagamos a sí mismo está hablando hagamos está hablando de plural y cuando hablamos de plural pues estamos hablando de dos o más personas evidentemente y en el 27 fíjese cuando él hace al hombre no lo hace a sus imágenes como si hubiera tres dioses sino le dice a su imagen porque hay un solo Dios si lo ven en el versículo 27 ahí está a su imagen primer versículo en el cual nosotros vemos que hay un Dios pero que hay un plural es decir hay personas no es una sola persona son varias personas el segundo pasaje que quiero que vayamos es a Génesis 3 22 ahí mismo un poquito más adelante cuando Dios echa fuera del huerto Adán y Eva vemos otra vez el uso del plural cuando Dios se refiere a sí mismo dice y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros fíjese plural dijo Jehová Dios está hablando del singular y luego he aquí el hombre es como uno de nosotros nuevamente va al plural singular al plural sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre vemos hermano una vez más del singular al plural del Dios que habla de una persona se va al de varias personas al plural vamos entendiendo ahí como como es de que va hablando singular plural porque habla singular porque es un solo Dios plural porque son varias personas y ahora vamos a ver Génesis 11 5 fíjese ahí durante la construcción de la torre de Babel Dios descendió para ver la obra y otra vez vemos que se refiere a sí mismo en plural fíjense Génesis 11 5 al 7 y descendió eso está en singular y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje que ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues mire recuerda que cuando dijo y descendió está hablando singular pero ahora que vamos hasta aquí ahora pues descendamos y confundamos está hablando en plural nuevamente allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero cuando Dios descendió pues solamente un Dios descendió sin embargo cuando Dios dijo descendamos y confundamos habla en plural y no singular está hablando de más de uno se dan cuenta entonces es un solo Dios pero hay más de dos o más personas evidentemente y como leíamos en el primer pasaje que leímos al empezar habíamos había tres personas no y ahora Deuteronomio 6 4 que es un pasaje que leímos la semana pasada es importante definir lo que estamos diciendo antes de ir un poquito más adelante para evitar confusión y malos entendidos Deuteronomio 6 4 y 5 dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas que interesante no hay tres dioses hay un Dios solamente un Dios no somos politeístas como los paganos que tienen un montón de dioses ellos necesitan un Dios para cada cosa necesitan un Dios que les haga el favor cuando se dice que quieren con la novia o el novio tienen un Dios cuando están en problemas tienen otro Dios cuando alguien de su familia lo meten a la cárcel tienen otro Dios cuando van a hacer buscar un trabajo tienen otro Dios cuando se les muere el gato no sé pues no sé verdad porque tienen Dios para todos los gustos y todos los colores nosotros tenemos un solo Dios y ese es el Dios que nosotros estamos viendo acá ahora que significa uno cuando dice un solo Dios que va uno es uno cuando vamos al diccionario uno viene el latín unos dice que no está dividido en sí mismo es la definición del diccionario hay una segunda definición que dice adjetivo dicho de una persona de una cosa identificado o unida física o moralmente con otra el tercer significado dice idéntico lo mismo y el cuarto significado es único una significa único entonces podemos decir que Dios es indivisible que son tres personas que están unidas en esencia por tanto son un Dios son idénticos en eternidad son idénticos en poder son idénticos en divinidad y esas tres personas unidas llegan a ser un único Dios verdadero cuando pensamos en el Padre no estamos pensando que el Padre es un tercio de Dios porque si decimos que son tres pues tendría que ser un tercio Dios el Padre un tercio el Hijo un tercio y el Espíritu Santo un tercio cuando decimos Dios el Padre no estamos pensando nosotros un tercio de Dios estamos pensando un Dios cuando pensamos en Jesucristo el Hijo es el Dios cuando hablamos del Espíritu Santo es Dios entonces el concepto de Dios no se puede dividir en partes en la Biblia la palabra que es usada aquí justamente es Edhat que significa uno o una y esto se refiere en muchas ocasiones a una unidad compuesta por ejemplo en Génesis 2 versículo 24 cuando dice un Dios ahorita vamos a ver para que comprendan un poquito más les traigo este pasaje para explicarles Génesis 2 24 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá y serán una sola carne está hablando de cuántas carnes una y la pregunta es un matrimonio de cuántas personas está compuesta pero es un matrimonio pero está compuesto de cuántas personas se dan cuenta un Dios tres personas un Dios en Esdras capítulo 3 versículo 1 dice cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades se juntó el pueblo como un solo hombre de Jerusalén ¿cuántos pueblos eran un solo como un solo hombre dice entonces es posible que un grupo determinado conforme uno un matrimonio un pueblo un equipo un iglesia un país son compuestos de distintos elementos con características diferentes pero que todos representan a una única unidad es decir cuando decimos un Dios no decimos tres Dioses un solo Dios pero hay tres personas habiendo dicho esto creo que un poco para aclarar verdad esto debe ya un poco habernos aclarado el panorama de que no hay tres Dioses como algunos lo dicen y algunos dicen no es que ustedes tienen tres Dioses sobre todo los testigos de Jehová no dicen que nosotros tenemos tres Dioses los unitarios también dicen que nosotros tenemos tres Dioses no mejor no le digo lo que les digo según van mejor vamos a ver como se ve la Trinidad en el Nuevo Testamento Mateo capítulo tres versículo dieciséis Mateo tres dieciséis y diecisiete aquí vamos a ver la Trinidad en el bautismo de Jesús y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua mire Jesús estaba ahí Jesús presente subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio quien vio Jesús verdad y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma no era una paloma sino como paloma es un símil no como paloma y venía sobre él y hubo una voz Jesús miraba que descendía el Espíritu como paloma y luego hay un tercero y hubo una voz no era la voz de la paloma porque está separado la forma como está estructurado gramaticalmente da a entender que era algo diferente y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Jesús pero imagínense los unitarios que dicen no es que padre en la creación hijo en la justificación y Espíritu Santo en la santificación ese es su rollo de ellos es que Dios ha ido cambiando de formas eso se llama modalismo que hay un solo único Dios es verdad pero que no solamente es el mismo Dios que fue cambiando de forma yo pregunto en el momento que Jesús estaba bautizando estaba aquí cuando escuchó la voz se subió a ser Espíritu Santo para descender y el mismo regresaba para escuchar y luego se regresó a hablar da la idea de eso y luego se fue hasta arriba para que de allá escuchara la voz y se bajó para escuchar su propia voz da la idea de eso sería una locura si Dios lo podría hacer si es posible lo que pasa es de que es incoherente si comprende o sea es algo una incoherencia o sea ni ellos se lo creen o sea no pueden entender o no pueden comprender y no pueden explicar esto Jesús el Hijo de Dios estaba presente en su bautismo es obvio si o no es obvio porque estaba diciendo ahí que Jesús estaba siendo bautizado el Espíritu de Dios desciende sobre él y vemos que es una persona diferente por la forma como está estructurada es alguien diferente y luego el Padre pues está hablando acerca de su Hijo son tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo pero solamente un Dios son tres en uno tres personas que forman un solo ser divino que es nuestro Dios del cual estamos desarrollando en esta serie cuando vamos a Mateo capítulo 28 que es la gran comisión así se lo conocemos popularmente vamos a ver la Trinidad claramente no en la fórmula de nuestro bautismo Mateo 28 19 y 20 por tanto y y hace discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén bautizamos a los creyentes en el nombre porque el nombre un nombre porque hay un solo Dios en el nombre cual un solo Dios ven captando un solo Dios pero el nombre en el cual bautizamos es en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo son tres personas distintas y diferentes tan distintas y diferentes que se pueden ellos se pueden que pueden platicar entre sí pero que forman un solo Dios un ser una esencia Dios es uno y Dios es tres personas es la razón aquí está con mucha claridad pero también tenemos Primero de Juan 5 7 por si acaso está bastante claro porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno Primero de Juan 5 7 hay algunas versiones que dicen que este pasaje no está en los escritos antiguos y si es cierto en algunos escritos no lo está sin embargo esto con todos los pasajes que hemos ya estado hablando no elimina el hecho verdad de que esté presente o sea vemos tantas pruebas muchas pruebas de que efectivamente la Trinidad está presente hay muchos otros pasajes que podemos estudiar pero creo que tenemos lo suficientes ahora la Trinidad tiene algunas aplicaciones prácticas en nuestra en nuestra vida la primera persona de la Trinidad quien es el Padre Dios es el Padre el Padre es Dios pero Dios no es el Padre de todos si sabían eso Dios no es el Padre de todos Juan 8 44 dice que habla y habla de dos Padres dice el 41 Juan 8 dice el 41 vamos a leer hasta el 44 hay dos familias espirituales también cuáles son esos dos padres espirituales esos dos padres espirituales uno es Dios y el Diablo no hay más es decir alguien es hijo de Dios o es hijo del Diablo no hay intermedio fíjense vosotros hacéis las obras de vuestro Padre entonces le dijeron nosotros no somos nació de fornicación un Padre tenemos que es Dios Jesús estaba hablando y ellos estaban mofándose burlándose de Jesús le dijeron mira nosotros sabemos quien es nuestro Padre tú no sabes quien es tu Padre porque ellos no entendían que había sido engendrado del Espíritu Santo entonces ellos estaban sacados de onda y dijeron estos son padres él verdad él nació de fornicación es decir que María pues se acostó con otro hombre y salió embarazada y por eso es que eres así ellos se crean los muy santos no entendían que María había concebido pero del Espíritu Santo su mente no entendía a pesar que en la misma Biblia estaba con las profecías en el Antiguo Testamento vemos muchas profecías no entonces Jesús que les dijo versículo 42 Jesús entonces les dijo si vuestro Padre fuese Dios es como muchos que dicen es que yo también soy hijo de Dios ha escuchado eso cuando usted va a evangelizar ¿ha escuchado o no? entonces mire podríamos responderle así todo depende de quien sea no hay algunos que por ignorancia dicen eso pero hay otros que con arrogancia te dicen entonces a los arrogantes deberíamos leerle este pasaje no mira vamos a leerle y le dices mira si vuestro Padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que Él me envió ¿quién envió a Jesús? el Padre ¿por qué no me entendéis mi lenguaje? porque no podéis escuchar mi palabra vosotros le dice sois de vuestro Padre wow está fuerte ¿no? imagínese si le dices a alguien no tu Padre es el Diablo hoy que te has creído ahora con todo lo que se levanta y la violencia que hay pero es la verdad vosotros Jesús está hablando vuestro Padre el Diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer es decir dependiendo de quien eres hijo van a ver los deseos de tu corazón si tú eres hijo de Dios tus deseos van a ser y van a ser de amor por Dios no digo vas a ser el más santo de no Santo Tomás no verdad estoy diciendo que vas a anhelar amar a Dios verdad a pesar de tus imperfecciones pero cuando no eres hijo de Dios entonces en automático por default eres hijo del Diablo es lo que está diciendo acá entonces si dice y los deseos de vuestro Padre es decir cuando alguien no le importa no quiere saber nada con Dios yo sé que pues nos duele porque tenemos a veces hijos que no quieren saber nada con Dios y o sea ¿a poco usted será hijo del Diablo? bueno yo no lo digo aquí lo dice solamente estamos viendo que hay con mucha claridad hay dos padres no en el ámbito espiritual de Dios o del Diablo los deseos de vuestro Padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira es muy claro hay muchos que creen que Dios es su Padre porque son religiosos porque van a una iglesia porque van los domingos porque de repente dan una ofrenda son totalmente equivocados sin embargo sabe que esta gente no conoce a Dios y sus obras son ese fruto que evidencia que su verdadero Padre espiritual no es Dios sino es otro que no es Dios porque es un anhelo es un deseo el que es hijo de Dios va a amar a su Padre porque no hay un Padre más amoroso que Dios no hay un Padre que nos haya bendecido más que nuestro Padre físico es Dios no hay un Padre que haya mandado a su Hijo propio Hijo para morir en una cruz sino Dios entonces con todo lo que Él hace por nosotros el hecho de poder levantarnos de poder respirar de poder trabajar de poder movernos de poder hacer tantas cosas y somos siendo Hijo de Dios cuando somos Hijo de Dios vamos a entender todo lo que hemos recibido de parte de Él cuando no somos Hijo de Dios no pues yo lo logré por mi trabajo por mi esfuerzo es que Dios no eres Hijo de Dios así de sencillo es lo que está diciendo porque no amas a Dios no deseas a Dios son hijos del Diablo me cuesta decirlo pero es lo que dice dentro del ámbito espiritual no hay más no hay es que yo no soy ni de Dios ni del Diablo pues piña por ti no hay intermedios eres blanco o negro eres Hijo de Dios o Hijo del enemigo de Dios pero si estás acá y tú entiendes que no eres Hijo de Dios yo creo que por una razón importante Dios en su gran bondad y amor y misericordia permite que puedas llegar y poder conocer y entender verdades fundamentales que te pueden llevar a la vida eterna solamente entonces hay un Dios único y verdadero pero en la unidad de esta deidad hay tres personas co-eternas co-iguales en sustancia pero distintas en subsistencia la trinidad entonces consiste en tres personas realmente infinitamente distintas y que tienen en común una sola esencia una sola naturaleza y eso es importante y la palabra trinidad y alguien dirá porque algunos vienen y comienzan a discutir pero la palabra trinidad a ver demuéstrame donde está en la Biblia y algunos de ustedes que de repente no sabían a ver déjame buscar voy a preguntar al pastor bueno preguntan al pastor el pastor le va a decir no no existe la palabra trinidad porque no está la palabra trinidad hermanos no está en la Biblia ahora no es un buen argumento para echar por tierra la trinidad los que quieren realmente este quieren seriamente negar la trinidad no usarían este argumento demasiado débil saben por qué la palabra trinidad es cierto no existe pero tampoco existe la palabra Biblia tampoco existe la palabra Abuelo sin embargo nosotros la usamos y sabemos que explican ciertos temas vamos a ver nadie niega por ejemplo que la palabra de Dios define perdón la palabra Biblia define a la palabra de Dios es un conjunto de libros inspirados aunque no está en la Biblia sabemos que eso es justamente la Biblia sí o no pero no está escrito en la Biblia en ninguna parte de la Biblia no nadie nadie niega por ejemplo que Abraham fue abuelo de Jacob pero no en ninguna parte de la Biblia usted dice menciona la palabra abuelo pero quien podría decir que Abraham no fue el abuelo de Jacob el hecho de que no esté no significa hay evidencia clara que fue el abuelo igualmente no está la palabra Trinidad pero hay tanta tanta evidencia verdad que la palabra Trinidad tiene que existir ese es un término teológico para poder de alguna manera englobar quien es Dios dar a conocer quien es Dios entonces aunque la palabra no existe si el concepto de la Trinidad aparece muy claramente en las escrituras un Dios que consiste en tres personas reales con una misma esencia y una identidad propia no son tres dioses eso sería triteísmo como dicen los mormones ni es una persona manifestada en tres modos como los modalistas los pentecostales unicitarios unitarios apostólicos todos ellos tienen no es que es solo Dios el que tiene que bautizarte en el nombre de Jesús si no no vale esa es herejía son herejes no se ajustan a la palabra de Dios no se ajustan a las verdades en toda la Biblia podemos ver tres nombres con tres nombres con tres nombres distintos y encierran un gran misterio y que bueno de tal manera que ninguno se jactiga es que yo entendí lo que es la Trinidad nadie lo va a entender a cabalidad porque es Dios y Dios es mucho más grande que nuestros pensamientos que hay nuestros razonamientos que nuestras sabiduría la Biblia claramente define Padre Hijo y el Espíritu Santo y el Padre hace una función y el Hijo hace otra función y el Espíritu Santo hace otra función y no se mezclan las funciones pero siguen siendo un solo Dios cuando Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra que vino para desarrollar su ministerio Él siendo Dios es que pudo perdonar pecados quien puede perdonar pecados no puede perdonar a ningún hombre solamente Dios y Él perdonó pecados significa que es Dios completamente hay bastante claridad al respecto y yo quiero terminar con esto a quien le vas a creer a la palabra de Dios que nunca ha mentido y que siempre dice la verdad o vas a creer en fábulas y enseñanzas de hombres que cambian de opinión a cada rato yo espero que con esto haya claridad en ese Dios que tú sirves en ese Dios que tú adoras a ese Dios que tú le cantas a ese Dios que tú honras a ese Dios a que tú te diriges en tus oraciones rogad al Padre dijo Jesús rogad al Padre en mi nombre por eso que nuestras oraciones lo hacemos en el nombre de Jesús no son en nuestros méritos sería algo ilógico rogad al Padre y en mi nombre no pues yo soy el Padre yo soy no es un solo Dios es un misterio grande nuestra mente es tan corta para poder comprender rogad al Padre en mi nombre y que hace quien obra quien trae la respuesta quien trae la sanidad quien trae la sabiduría para los problemas que tenemos que salir quien el Espíritu Santo podemos ver con mucha claridad como es la manifestación de Dios aunque muchas veces somos cerrados a eso pero gracias damos a Dios que no lo comprendamos por completo no sé si usted entiende no o sea agradecerle Señor no lo entendemos por completo pero sé que sí existes como Padre sé que existes como Hijo sé que existes como Espíritu Santo tres personas un solo Dios y es lo que dice tu palabra y aunque no tenga yo no comprenda completamente te quiero agradecer porque tú te manifestaste de esta manera aunque mi inercio corazón quiera tratar de pelear y argumentar y filosofar yo sé que tú no eres Dios de filosofía sino que tú eres un Dios real que está por encima de mis argumentos y te suplico que tú puedas doblegar mi necio corazón de tal manera que pueda aceptar por fe lo que está escrito ya en tu palabra porque tú nunca has cambiado tu palabra fue escrita hace miles de años nunca ha cambiado nunca ha variado los hombres cambian pero tú no 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 no